Amigos de Crónica, aunque la gente conectada con el mundo de la información ya lo conocía y bastante bien, la verdad es que el cártel Jalisco Nueva Generación hizo su presentación en sociedad el pasado viernes primero de mayo. Fue una presentación atronadora, con ruido de lanzacohetes incluido. Es comprensible que mucha gente, sobre todo habitantes de Jalisco, no salgan de su estupor. Se preguntarán qué sigue después de derribar un helicóptero militar. Las organizaciones criminales se suceden unas a otras. Para los ciudadanos comunes y corrientes es difícil seguirle el paso a nombres como los Zetas, los Templarios, los Rojos, los Guerreros Unidos. Unos capos caen en prisión o mueren. Ya a los pocos días ya aparece el apodo de otro matón que tendrá sus 15 minutos de fama sangrienta. ¿Hay un común denominador que enlace todos estos nombres? Me parece que sí. Hay varios. Para empezar, la corrupción y la fragilidad institucional, la complacencia o la franca complicidad de las autoridades con los delincuentes. Otro rasgo en común es la falta de compromiso de los ciudadanos que consumen drogas por esparcimiento o adicción y que son, a final de cuentas, los financieros de los narcos. ¿Hay alguna solución de fondo? Gente sensata asegura que la única solución es legalizar todas las drogas, aunque nos transformemos en un país de pachecos. Usted, amigo de Crónica, ¿qué piensa? Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.